Le damos gracias al creador, el 40 aniversario de este torneo, muy contentos la verdad, muy alegres, la pasión del fútbol siempre une a las familias, y fueron cuatro días como cada año con garra, con alegría, con incidentes, porque el fútbol es parte de eso, pero hoy participaron más de 80 equipos, es realmente un récord, hablamos en las categorías básicas, hubo más de 60 equipos, en esa categoría hubo 16, la verdad que fue todo un éxito, muy contentos, ayer la premiación de las familias y los niños de 5 a 12 a 14 años, pues la verdad, se ponen un toque muy especial, y hoy pues fuimos testigos de un gran encuentro, con una gran calidad, un equipo con gran técnica como lo es el Barcelona, de jugadores profesionales la mayoría, y un equipo que con todo el corazón, con toda la garra, dejó su fuerza, su energía, ahí en la grama de este campo, la verdad que estamos muy contentos, un marcador justo, 2-0, la verdad contundente, y bueno, nosotros seguiremos trabajando siempre en el deporte, en la fundación Caminemos Juntos, sin color, sin partido, porque esto no nace de ningún partido político. Pues ya dije, lo comenté, para el próximo año vamos a dar uniformes, y vamos a apoyarlos en lo que sea necesario para que el deporte siga en Orizaba, siendo una tradición, y la verdad un resultado, porque viene la familia, muy fuera de partidos políticos, se disfruta y además gana la afición viendo fútbol de primer nivel. Son días que fue de pura convivencia familiar, deportiva, y la verdad que esta unidad nos dio gusto y un placer tener a tanta gente aquí, y que disfruten el fútbol, y eso es un placer para todos nosotros.